No será ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro Verá como yo lo encuentro la patata De cada línea me tan filato Cada un por ciento lleno de aquí Tengo a tu cama sincera rama que sea de ley Si no te entiendes algo horrible para el fe La vida a mí me ha cruzado con el mejor de mis sabores Si eres listo, mejor que te enamores Tienes que ir en el panorama Tantas almas solitarias nos miran ahora por la ventana Yo con salsa, Andrés, no llevo a mañana Estoy segura de que estás interpretándome Soñando que es como tú me imaginas Siempre que me agarras me pongo a asesinar No puedo esperar pa' despertar y ver tu cara Y te estoy completo cuando tú me apagas Oye man, yo quiero contigo Nunca tuve juguetes parecidos Mi vida cambió desde que empecé contigo O fue al revés o ya era y no supe verlo Anyway, tan claro que te trabajé Tuve ciudad con inteligencia Sin cadena de oro ni ninguna de las veces Objetivos, marcamos diferencias Haciendo lo mismo con intensidad y frecuencia Hacemos al vacío con otro gota Deseo durante toda la secuencia Quiero darte bueno, quiero darte lo mejor Aunque no se dena, yo sé que soy el campeón Soñando veo como tú me imaginas Siempre que me agarras, me pongo a asesinar No puedo esperar pa' despertar y ver tu cara Mi texto completo, cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Cuando tú me apagas Cuando, cuando no apagas Cuando tú me apagas Cuando, cuando no apagas Cuando tú me 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 apagas Ven para acá, cállame, yo quiero contigo